Tío, si te fijas, su patita izquierda es como un pulgar. ¿Lo ves, con la uñita? Sí, sí, sí. Es como que tiene patas con deditos, pero un pulgar. De pata izquierda. Qué asco. Qué perturbador. Nunca lo había visto. Qué asco. Pues cuando descubras que tú tienes cuatro, vas a flipar. ¿Cuatro? ¿Cuatro pulgares? Ah, claro, claro. Dos en las manos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Acabo de descubrir que tiene patas con pulgar! ¡Ja, ja, ja! Me imagino mirándose los pisos y me van diciendo ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja, ja!